...en Magdalena Court, y la habría conocido a través de Ivo. Se habla de que tuvieron una relación, incluso de que ella se fue a la casa, o sea, él se fue a la casa de ella durante algunos días, cosa que hoy en el diario La Cuarta, Oscar Lolo Peña desmiente tajantemente. Además, dice que la conoce solo por el trabajo que tuvo con Ivo, y que en cuanto a los rumores que hablan de que Magdalena tendría mensajes cariñosos de parte de Oscar Lolo Peña, el Lolo dice lo siguiente, que si quieren facturar con eso, bien por ellos. Muy temprano, tipo, sí, una mañana. ¿Estamos con sueños premonitorios? Sí, no sé, como yo tengo otros sueños premonitorios, así que te despiertan. El poder de la mente de Mariela. Sí, tengo una mente, pero súper fuerte. ¿Puedo contar mis sueños? Sí. Ah, claro. Y yo soñé que alguien me contaba de que, bueno, en realidad hay un punto donde se cuenta que me dijeron de que realmente sí tiene una relación con esta señora, Magdalena Court. Claro, y este señor Lolo se habría, obviamente estuvo ayer todo el día llamando a todos los medios tratando de tapar toda esta cosa que está saliendo ahora. Porque si no hay un tralazo, no hay bien. Claro, porque obviamente está en el horno, ¿me entendés con la señora en cuestión? Mira tu sueño, qué interesante. Sí, sí. Será mejor y todo. Y me contaron también por qué se pelearon. ¿Por qué? A ver, o sea, en el sueño. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué sueño? No sé si será verdad o será una pesadilla o una pesadilla. Sí, me gusta el pesadilla. Sí, me gusta el pesadilla. Alice en el país de la pesadilla. ¿Pero por qué se peleó Oscar con Raquel en tu sueño? Porque aparentemente este señor Ivo, en cuestión, estaría viviendo en la casa de la señora Raquel. ¿Ya? O sea, como de modo de alquiler, ¿no es cierto? ¿Cómo que Ivo en la casa de Raquel? No. No, pero en un departamento que ella tiene. Ah, perfecto. No es que vive con ella. Ya, ya. Arriba en el departamento. Arriba en el departamento. Perfecto. Y en un momento ella le habría cobrado, bueno, Ivo, podete las pilas, flaco, pagame el alquiler. Claro, porque a Raquel con el clima no lo meten. Obviamente, todo bajo la ley. ¿Ya? Entonces Ivo le cuenta y le dice, bueno, pero señora, yo ya le pagué. No le di la plata al señor Rojo. No, no, no. Y el señor, bueno, y ahí salta toda la verdad, y ahí se enoja. Se habría enojado. O sea, se me ha pesadilla tu sueño. Una pesadilla terrible, yo me levanté toda exaltada, me fui, me lavé la cara y bueno, le digo, no. Pero el dinero, el dinero de Ivo no había llegado a las manos de Raquel. No, pues no había llegado, pero y ahí fue que la señora Raquel se enojaría, se habría enojado con el señor Rojo. Insisto. Y ahí, pum, la pelea y bueno, y esta, hace poquito estuvieron como a modo de reconciliación, pero se enteró por medio de la bambina que el señor Lolo Peña habría... A ver, a mí lo que es... ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Tu sueño, parece que ya no es tu sueño, ¿no? Porque llamó a Óscar Lolo Peña para decir que el tema de la plata ya está... Pero fue verdad, pero fue verdad. Claro, pues ya está verdad. Alguien está diciendo que efectivamente es real.